Mocoa necesita volver a vivir, Mocoa necesita salir adelante. El 31 de marzo de 2017, las lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y San Coyaco, dejando a su paso miles de víctimas y destrucción. A raíz de lo que pasó con la avalancha, lamentablemente muchos jóvenes quedaron sin estudio. La institución lamentablemente no tiene la capacidad para tener a todos los estudiantes. Hoy, con el apoyo de todo el país y una educación de calidad, Mocoa escribe una nueva página en su historia. Para recuperar la esperanza de los mocoanos era fundamental lograr que niños y jóvenes pudieran regresar al colegio cuanto antes. Por eso entregamos más de 2.500 uniformes y 14.300 kits escolares en las 15 instituciones educativas más afectadas por la avalancha para facilitar el regreso a clases de todos sus estudiantes. Una educación de calidad requiere la mejor infraestructura educativa. Por eso invertiremos cerca de 30.000 millones de pesos en colegios y aulas nuevas, dotación y obras de mejoramiento que beneficiarán a unos 5.000 estudiantes de Mocoa. Gracias a Dios hemos contado con todo el apoyo al Ministerio de Educación de FinDETER para poder ejecutar unas futuras obras. Estos recursos van a ser puestos por el Ministerio de Educación en su totalidad. Esto da una oportunidad a esos jóvenes a que puedan aprender, puedan estudiar, puedan tener un futuro. Es un acto bastante eficiente ya que se concluye que las aulas van a ser mejores para la integridad de los otros estudiantes. En el momento estamos en el proceso de socialización de los alcances en cada una de las instituciones, con sus respectivos contratistas, con la comunidad educativa, padres de familia. Nuestros maestros no solo enseñan a los niños, ellos también son su fuente de inspiración y los animan a soñar cada vez más alto. Por eso después de la avalancha un equipo del Ministerio de Educación se trasladó durante casi un mes para apoyar a los docentes de Mocoa durante el regreso a clases. Fue una situación para la que no estábamos preparados. Los docentes no contamos con las herramientas necesarias o no teníamos las herramientas para saber qué hacer con nuestros chicos, para saber cómo enfrentar esta situación. Desde el Ministerio de Educación Nacional, luego de ocurrido el desastre, la primera decisión que teníamos que tomar era poder acompañar a los maestros a través de los talleres de atención psicosocial, talleres que permiten gestionar las emociones propias de los docentes y a través de ellos poder gestionar las emociones de sus estudiantes. En ese sentido, digamos que lo que más uno necesita es reconciliarse con la naturaleza, con Dios, porque hay muchas preguntas que uno se hace, por qué, para qué. Entonces, es como nosotros somos los multiplicadores en nuestras instituciones educativas y como a su vez estos niños, estos estudiantes que reciben este beneficio, también son los multiplicadores en su familia. La llama de la esperanza sigue viva cada vez que un joven tiene la posibilidad de soñar. Y eso es justamente lo que hace Ser Pilo Paga, que en su capítulo especial de Pilos por Mocoa, le permite a 51 jóvenes cumplir el sueño de estudiar en las mejores universidades del país. Lo que más afectó a todos los estudiantes fue el ánimo. Y es que la educación no comenzó a ser igual desde entonces. Todos no prestaban el mismo ánimo que siempre han prestado. Pero esas ganas de salir adelante se perdió por un instante. Se llamaban de uno al otro, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Quién falta? O sea, ellos preguntaban quién de nosotros falta. Y pues al parecer parecía que no faltaba nadie. Pero cuando ya llamaron a una compañerita que vivía por allá arriba, miraron que faltaba. El programa Ser Pilo Paga apareció una noche en la que anunciaron que a raíz de todo lo que sucedió, de la tragedia, de todo eso, entonces trataban de darle unas nuevas oportunidades a todos los jóvenes que estaban a punto de terminar su bachillerato para que pudieran seguir sus sueños y sus carreras. Cuando él se ganó lo de la beca, en memoria de ella le dije dedíquele todo su esfuerzo, toda su entrega a esa carrera que usted va a seguir. No es fácil saber que estamos aquí a raíz de que muchas personas ya no están, de que por el sufrimiento de muchos nosotros estamos logrando nuestros sueños. Entonces es nuestra responsabilidad lograr algo, avanzar, ser los mejores en nuestras carreras y sacar en alto el nombre de todas esas personas que ya no están. Después de la noche de tormento ya es hora de salir adelante, que la luz ilumine la vida de todos. ¡Gracias!